¡Suscríbete al canal! 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 seguros. En el 2008, como el gráfico podemos observar, el superávit presupuestario ascendió al 14% del PBI. En el 2009, ese superávit se ha reducido un 8,6% debido a una ligera disminución de los ingresos públicos. Ya para el 2010, se prevé un superávit del 13,8%. El gobierno catarí ha ido destinando el superávit presupuestario a varios fondos de reserva, como el Fondo de Salud y Educación, el Fondo Futuro y el Inglaciente de Fondos de Reserva. Continuando con la exposición acerca de Catar, en este momento nos encontramos con la analista Jessica Bernaldo, que nos va a comentar sobre la competitividad de este país. Muy buenas noches, Jessica. Buenas noches. Bueno, todo lo podemos resumir como las ambiciones de un pequeño y repestado. A pesar de las difíciles condiciones económicas mundiales, la competitividad de Catar se encuentra en el quinto superior de 144 países según el ranking del Fondo Monetario Internacional. Colocando su economía como una de las de mayor crecimiento a nivel mundial. Jessica, ¿qué nos puedes comentar acerca de la institucionalidad? Claro, el Estado de Catar se encuentra entre las primeras economías, mostrando así un entorno favorable para la acogida de la inversión exagerada directa. Y tenemos así, por ejemplo, los derechos de propiedad en el puesto 22, como lo vemos en los gráficos, la protección de la propiedad intelectual en el puesto 8, la independencia judicial en el puesto 10, el favoritismo y las decisiones de los funcionarios del gobierno en el puesto 6, el crimen organizado en el puesto 11 y la fiabilidad de los servicios de policía en el puesto 5. Tenemos también el comportamiento ético de las empresas en el puesto 13. Todo esto lo podemos contrastar en que la absurda dimensión de Catar hace que la riqueza sea del país y en el país, a diferencia de que es que sucede en otra parte. Los ciudadanos de Catar no pagan las tasas y reciben del Estado la casa, el trabajo, la educación gratuita en las mejores universidades del mundo. Una vez esposados, los catarines reciben otros beneficios, entre los cuales una cierta propiedad. Todo esto además de una carretera de cinco carriles rodeados de flores en el desierto, infraestructuras monumentales sin tener que pagar saldos de tasas. Es por esto que Catar es visto como una isla feliz en este periodo de revoluciones. No es casualidad que los ciudadanos de Catar no tienen la mínima intención de protestar contra el gobierno, mostrando un comportamiento ético de todos los ciudadanos. ¿Qué me puedes comentar acerca de la infraestructura? Claro, el Estado ha previsto diversos incentivos para fomentar las inversiones del sector privado en proyectos de desarrollo industrial, como lo es la mejora de la infraestructura, un adecuado cuadro normativo, apoyo, asesoría y consultoría. Además, Catar es uno de los países de la región del Golfo donde se está experimentando un mayor dinamismo de la actividad constructora, tanto en la edificación residencial como en las obras de infraestructura o de construcción de centros destinados a actividades comerciales de manufactura. Así se ubica en el puesto 26 en calidad de infraestructura global y en la calidad del suministro eléctrico en el puesto 10. ¿Y qué me puedes comentar, aparte con la educación superior y la capacitación? Bien, profundizando más, Catar tiene una alta calidad del sistema educativo, ubicándose en el puesto 4. Además, existe una buena disponibilidad de servicios de investigación y formación ubicándose en el puesto 25, aún dentro de las mejores. Y en cuanto al alcance de la capacitación del personal se ubica en el puesto 11. Todo ello permite llevarse una buena imagen de la calidad de mando de obra que opere en este país. La educación es gratuita para todos los residentes de Catar. Es obligatoria en todos los niveles hasta la escuela secundaria. La educación superior de Catar es muy apreciada, especialmente en los campos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Campos que son de gran medida y de gran demanda debido a la dependencia económica del país a la producción del petróleo. Además de su propio sistema de universidades, existen también varias universidades de Estados Unidos con campos satélites en Catar. El plan de estudio internacional que se utiliza y los diplomas obtenidos por los estudiantes son generalmente aceptados en las universidades de todo el mundo. Bien, ¿y cómo así me puedes explicar la eficiencia de sus mercados de bienes? Bien, la economía de Catar está considerada como una de las de mayor crecimiento a nivel mundial. Su gran fortaleza proviene, como dijimos ya, de gran parte de las reservas de petróleo y gas con las que cuenta ese país. Pero la diversificación de actividades sigue siendo una de las principales preocupaciones del gobierno. El mercado catarí tiene una gran eficacia en el momento de aplicar las políticas antimonopólicas, ubicándose en el puesto número 8. En Catar no hay un impuesto específico sobre la renta de las personas físicas. Incluso las fuentes aseguran la inexistencia de impuestos sobre la renta. Parece indicar ello cierta disparidad. Pero sin embargo, la población de origen catarí goza de un amplio abanico de servicios gratuitos. Solo se graban primordialmente las actividades empresariales relacionadas con la ejecución de proyectos. 13. Los derechos arancelarios que recaen sobre las bebidas alcohólicas y el tabaco en ese caso sí son del tipo del 100%. 14. Entonces, ¿qué nos podrías comentar acerca del mercado laboral? Pues tenemos una gran cantidad de fuerzas laborales siendo cubiertas en casi su totalidad, ya que Catar no presenta desempleo, aunque se realizan pagos de salarios en su forma de saldo del pago mínimo. No hay cifras oficiales de paro y el Estado no ha emprendido una política de sustitución de extranjeros por nacionales. Hay en marcha un proceso de catarización cuyo objetivo es transferir población local actualmente empleada en el sector público para pasarlo así al sector privado, teniendo como medio la educación y la formación técnica. Entonces, bueno, muy interesante esto. Ahora quisiera que me comentes lo del sector financiero. Claro, podemos decir que el sector financiero Catarí está integrado por el Banco Central, la Catar Financial Center Authority, las entidades de crédito, empresas de inversión mobiliaria, empresas financieras, aseguradoras y casas de cambio. Las cuentas de financiamiento de los proyectos públicos de Catar son variadas, como por ejemplo los fondos propios del Estado, los préstamos concedidos por el Catar Industrial Development Bank, que van directamente hacia las pymes. Los préstamos y créditos de entidades de crédito Catar National Bank, Catar Islamic Bank, etc. Finalmente, en este ámbito se tiene una gran facilidad para este tipo de accesos crediticios, ya que según el ranking que hemos estado mostrando, se encuentre en el puesto número uno. Entonces, como pregunta final, ¿en qué podríamos invertir los peruanos en Catar o cómo así nos favorece a nosotros invertir en ese país? Las relaciones peruanos-cataristas han adquirido dinamismo a través de los contactos de sus respectivas cancillerías y el punto de interés de desarrollar una base jurídica moderna mediante la firma de convenios actualmente en negociación en las áreas de promoción y protección de las inversiones y cooperación en bienes culturales. Al respecto, destacan los productos agroalimentarios, ya que los países árabes son grandes importadores de alimentos y entre los productos locales como de la oportunidad de incursionar en el mercado árabe están los espárragos, las alcachofas y las frutas, como los mangos y la palta, entre otros. Ya se hizo un primer envío de pisco, llegó la primera semana de septiembre. Hay interés y entusiasmo de las personas que viven en Catar, pero el pisco peruano hay también un gran potencial, hay un gran potencial para aprovecharlo, sobre todo si consideramos que gran parte de nuestra producción se da en contrastación con la de ellos. Las ventajas que aporta establecerse en Catar son su buena situación geográfica, su estabilidad política y su habitabilidad económica. A su vez el país posee un régimen comercial muy abierto, con escasas barreras tanto arancelarias como técnicas a los productos procedentes al exterior, la economía Catar importa prácticamente todo. Tiene una energía abundante y barata, una total libertad de movimiento de capitales y sobre todo una amplia y variada cartera de proyectos en marcha que ofrecen buenas oportunidades de negocio. Los países árabes representan una plaza comercial enorme y donde existe una gran cantidad de oportunidades comerciales por desarrollar, sobre todo en el rubro no tradicional. Entonces así damos por concluido esta exposición acerca de Catar. Se agradece a los dos analistas internacionales y usted, televidente, ya sabe por qué invertir en Catar, este pequeño gigante económico y se agradece a ustedes por su compañía como cada domingo a esta hora en tu zona económica. Gracias.